En algunas gasolinerías, sería fácil abrir los ductos y decirse normalizó ya la situación, pero mantener a sabiendas el robo, es decir, aceptar, tolerar el robo. Eso no lo vamos a hacer, vamos a resistir todas las presiones que sean. Y le pido a la gente que nos ayuden cómo nos pueden apoyar, actuando con prudencia, con serenidad, sin caer en pánico, sin hacer caso a información alarmista, tendenciosa, de quienes de manera directa o indirecta están a favor de este régimen corrupto que está ya a punto de acabarse.